Buenas gente, estamos en Subnautica Veloz 0, capítulo 21, si no me equivoco, 22 tal vez Y tenemos Ed Vamos a ir al laboratorio Omega, pero primero voy a beber Espero encontrar el laboratorio, sé más o menos la zona por la que puede estar Lo he mirado, obviamente Si no, pues imposible saberlo Vale, bebemos ¿Dónde tenemos el...? Tiene que estar por aquí abajo Aquí habíamos pillado peces Me llevo una de agua, por si acaso Mierda, ah, bueno, sí, el simbiote me lo puedo comer Estaría bien, lo que le falta a esto es una nevera, ¿eh? Para guardar el alimento A ver, tengo aquí comida de sobra Lo que pasa es que se va a poner malo ¿Cuántos peces tengo? Vale, aquí Comida y agua no puedo guardar más Tengo un huevazo comida aquí, ¿eh? A ver, una más tranquilita Esta misma Esta es más relajada Vale, pues Creo que sé dónde puede estar el laboratorio Omega Tenemos que ir a la cápsula A mí me la suda el copy, ¿eh? Lo que pasa es que Sí es verdad que me raya un poco la música Vamos a quitar la música porque me raya La base está aquí Y es dirección sureste Para allá Donde pone cosa, más o menos Creo que son 1420 metros Y luego bajar, no sé si eran 200 de profundidad Y por ahí está el laboratorio Omega He estado viendo también el tema Comestibles y tal De plantas Aparte del árbol interna Creo que no hay más Hay más comestibles Pero creo que son de exterior Dirección sureste Que me desvío No justo a sureste Porque si no iría así Un poquito así El tema huevos Es lo que puede ser complicado Porque no he visto muchos Y he visto que hay algunos Que son tipo Los peces monada Los Kudlefish Pero distintos No, lo que no sé cuántos se pueden coger de esos Me ataca No No he llegado a atacarme Más o menos Por aquí diría yo A ver a cuánto estamos No, más para adelante Más para adelante Y a ver en el laboratorio este Y a ver en el laboratorio este Si lo encontramos Que hay Estaría bien encontrar las depuradoras de agua Yo recuerdo que en el primer subnáutica Lo que me costó mucho conseguir Fue el reactor nuclear O sea, eso tardé yo Y sabía dónde estaba Pero aún así tardé un huevo Porque buscaba por la zona Pero no lo veía Claro, la diferencia es esa No, que yo el subnáutica El 1 Me lo sé de memoria O sea, sé Sé dónde tengo todo Cualquier fragmento Que busque Sé dónde tengo que ir a buscarlo Ahí tenemos un fragmento Este no me lo conozco nada Puto pez Oye, te vas Porque me gustaría escanear esto Yo salgo así Acuario, vale Lo tenemos Por si acaso, ¿eh? Nunca se sabe Estamos a 1.400 Pues Más o menos es por aquí, ¿eh? Habría que ir bajando Un poquito más por aquí Espero que no peligren aquí los compartimentos Sí, sin compartimentos Va bastante más ligero Está a unos 200 metros de profundidad Así que tan profundo no puede ser No sé, no sé No sé, no sé A lo mejor me he desviado un poco de la ruta A ver, vamos a bajar por si acaso Pero ya os digo que no me suena que sea esto Pero ya os digo que no me suena que sea esto No, tan profundo no es Tan profundo no es Tan profundo no es También, yo creo Pero menos profundo A ver ¿Dónde está el este? 1.426 Yendo para allá Vamos dirección noreste Yendo para acá Es decir Si dirección sureste está aquí No sé Me estoy liando 1.300 Es más o menos Por aquí Lo que pasa es que No había que bajar tanto No había que bajar tanto Que yo recuerde A ver Vamos a dejar ahí los compartimentos Porque es que si no A ver Ahí tenemos un artefacto Es que ya os digo Yo lo he visto en un vídeo Y eran 100 metros No era más Pero no Estoy por revisarlo Un segundito A ver Vamos a revisarlo Porque ya os digo yo Que esto no me suena Era Omega Lab A ver A cuántos metros De profundidad está Está a 200 metros Justo No está a más metros Está a 200 metros Y de distancia A ver si vemos La distancia A la que está 1.417 metros Vale Un segundito Voy a quitar esto Vale 1.417 metros O sea Más para atrás O más para arriba Directamente La profundidad Más o menos Es esta Vale Esto recuerdo Que lo veía en el vídeo Este tentáculo Lo veía Así que por aquí Pero no hay que bajar más Creo que es por aquí Creo que puede ser este 200 metros Lo que pasa es que Sí Él ha entrado por aquí Él ha entrado por aquí ¿Veis ahí la marca de Omega? Mierda Me he dejado el compartimento ahí Necesitaba una baliza ¿Dónde están los compartimentos? A 100 metros No es tan lejos No es tan lejos Vale Voy a ir nadando A ver si hay plantas de oxígeno aquí Tenemos que pillar la baliza Pues no estaba yo muy lejos No me va a dejar entrar No me va a dejar entrar Qué mierda Voy a tener que traerme La mierda esta A ver, a ver No, más para arriba ¿Dónde coño está el submarino, tío? Para allá Es que no sé si llego Bueno, si palmo, palmo ahí O sea, da igual Y llevo titanio nada más Si esto me dejara entrar No, no me matas No, no me matas Me muero yo Es que si pillo los compartimentos Luego lo mismo no llego Pero es que si no lo pillo No veo la posición Y no puedo pillar la baliza Sin esto Así que hay que ir Sí o sí Y acordándose bien De la ruta A ver, nosotros Todos hemos entrado por aquí atrás Hemos entrado por esta zona Sí o sí No, no lo contagious A ver Ahí está Vamos a pillar la baliza Ahora ya sí Es más para arriba, no me jodas Aquí estamos Vamos a dejar aquí la baliza En esta entrada Omega Lab Vale, aquí ya Vamos a poder volver siempre que queramos Al tener la baliza Y era cuestión de mirar A ver qué hay por aquí ¿Qué es esto? Fruta de antena ¿Es comestible? Sí Bueno, pues tenemos una planta comestible más Dame algo bueno Aletas de recarga Bueno Laboratorio mega Mamparo, ¿no? Esto nos viene muy bien Vale, vamos a pillar oxígeno El mamparo para la integridad de la base Cojonudo Y mira, tenemos el tejado también este Para la sala de... La sala multiusos, ¿no? La cúpula de vidrio Vale, correcto ¿Podemos usar aquí la herramienta de reparación? No creo, ¿no? Máquina expendedora Y papelera También veo Y máquina de café creo que es Papelera Y esta, esa no me deja Esa es una máquina de café, pero... La banqueta esta Ya la tenemos Cuadro enmarcado Vamos a por oxígeno Hay cosillas, ¿eh? ¿Dónde está? Aquí Voy a acercarle un poquito más Ya que la entrada está por ahí Pues ahora veremos las aletas de recarga A ver qué tal Despacio, despacio Vamos bien A ver, centrémonos Primero vamos a mirar este lado Una cama Cama de Daniel Hay varios tipos de camas Por lo que he visto Esto ya lo tenemos todo Esas taquillas no... No me deja hacerlas Eso sí Aromaterapia Una foto Me la quedo, ¿eh? De recuerdo ahí Para poner fotos de desconocidos en mi casa O sea Es lo que yo siempre he querido hacer A ver si está la depuradora de agua Por algún casual Hay una PDA aquí Baterías que no me deja coger Estimulara rápida multiplicación de células En un ambiente controlado Resultando en la creación De varias mutaciones Con aplicaciones potencialmente Utilizadas Pensad en las posibilidades Tratimientos de vida Genética Esto es la depuradora de agua Esto es la depuradora de agua El trastorno nuclear No sé No me deja escanear nada Voy a ver si es por el diálogo Enplazamiento del leviatán No parece que podamos escanear mucho por aquí Esto sí Cargador de células de energía Ya lo tenemos Este yo diría que es el reactor nuclear Este es el cargador de baterías Pero no deja escanear todo O sea Hay cosillas Pero no todo se puede escanear Hay que usar Un fuerte impacto Será el reactor nuclear Que explotó El equipamiento de la laboración Fue damaged To the point of Inoperability And all live specimens Were destroyed No personnel Was injured Samples have been collected For analysis To determine Whether any bacteria Escaped It is however Unlikely The heat of the charge Should have boiled Everything Within a 10 meter radius Vale Aunque no suena muy convincente eso Eso no me deja tío Yo quiero uno de esos Para mi casa Depuradora de agua Depuradora de agua Creo que ya lo podríamos hacer Y esto que me da Titanio ¿no? Algo que ya teníamos Vale Aquí no parece que haya más ¿Eh? No me puedo llevar esto De decoración O algo tío Vale Mierda Vale Vamos a echar Un último vistazo Un último vistazo Aunque creo que está Todo visto ya Pero bueno A ver si sé entrar Por ejemplo Vamos a poner La herramienta De reparación Al 2 Hace algo No Vale Tenemos esta zona Que está mirada Y no No parece que haya nada Luego tenemos esto Que hemos pillado La depuradora Pero tampoco hay nada Y esta zona Que está Lo del café Que no nos deja Esto sí Plaga de nombre Pues mira Vamos a hacer La cama de la tía Esta Es una bioquímica Aquí hay algo Ah Esta La plaga esta Tu puta madre No me ha dado tiempo A echar el último vistazo Que quería A ver Esto en realidad Está mirado Pero Vale La cama de Daniel No Esta no sé Si la habíamos mirado PDA de alterra Cama individual Cama individual Es otro tipo Es otro tipo de virus ¿No? Vin ¿Es esto una mutación? Es solo un proyecto de arte Sabes que estás haciendo eso con tu nariz Como cuando estás tratando de Bluff a un intruder alien ¿Puedo coger algo por aquí? No He cogido la postal esta Cuadro Cuadro Fotografía Vale Esto diríamos Que está todo mirado ya La PDA Habría que ver Si por fuera Queda algo Vale Vale No creo que haya nada ¿Qué te implica? ¿La arte que apareció en mi labio el otro día? Oh, eso Un estudio en Parheelion Red Me asumí que tuviste algo que ver con eso Eso depende ¿Te gusta? Es hermoso Como la persona que me dio Si no lo sabía mejor Sería que estés flirteando conmigo ¿Sabes mejor? Yo... No sé lo que sé Voy a ver si puedo pillar el artefacto No cuando me miras así A ver si puedo pillar ese artefacto de alguna forma Lo que no sé si bajar tanto Para pillarlo No No se está a 1900 metros Sí Creo que habría que bajar Lo que pasa es que esto ya Poco más va a poder bajar A ver si encontramos algún camino interesante Para ir a por él Creo que habría que bajar más Creo que habría que bajar más A lo mejor Buah, encima tengo hambre ahora Por ahí no parece que tenga que bajar A ver si vemos otro camino o algo Y es que por aquí he venido A ver por aquí Tenemos agua y tenemos comida adentro Ah, pues no, no, no No tenemos Que están en los compartimentos Creo que va a ser por aquí Creo que va a ser por aquí Espérate Porque me suena que por aquí ya estuve yo Y vi lo del santuario ese O algo Creo que va a haber que bajar Y a lo mejor luego subir Por otro lado Por lo menos no parece que haya depredadores Por aquí Por hablar Sí En cuanto antes lo digo Bueno, el artefacto ese no tengo ni idea ¿Dónde tenemos arriba? Vamos a ir a base Es que La otra En otro módulo de almacenamiento Que es el de teletransporte Creo que es cogiendo cosas de artefacto De estas Desbloqueas los planos A ver por donde cojones subimos Ve, el artefacto pone que es por aquí Pero Hostia Me lo he cargado, eh De una hostia Si fuéramos por aquí Subiésemos A ver por donde cojones salgo, tío Es que todas estas cubas Son muy laberínticas Bueno Sabemos salir Quiero mirar a ver los planos Y tal Que hemos pillado Vale Vale, primero Comer Comer y beber No, coño Es el primero Bueno, mira Para no gastar comida de ahí Gastamos peces Raya flecha Este es nuevo, eh No lo he visto yo Y ahí nada A ver El raya flecha este Lo vamos a guardar aquí Mirón y aropez Con eso me vale Vale Ahora es cuestión de Pillar un poco más de peces ¿No? ¿Dónde está nuestra base? A ver Vamos a subir un poquito Mil metros Hemos descubierto el laboratorio Omega Así que Yo con eso Me doy por satisfecho Y llevamos No he perdido nada ¿No? Al morir o algo No he muerto Que yo sepa No, porque Explorado después Vale Nos llevamos La fruta de antena Cuadritos Y poco más Y podemos hacer Creo que Depuradora de agua Tenemos Aletas de recarga También ¿Qué hacía esto? Era para cargar Las pilas O algo de eso ¿No? Las baterías O sea Mientras vas nadando Se va recargando La herramienta que llevas Lo que pasa es que hace mucho ruido Es un poco molesto Tenemos también La cúpula de vidrio Para la sala Multiusos Mamparos Y depuradoras de agua Perfecto También tenemos El cargador de células Lecho de cultivo interior Maceta flotante Un par de camas La papelera La máquina expendedora Decoraciones O sea Hemos cogido Bastantes cosas Ya para el próximo Creo que Si voy a trabajar Más en la base Creo que voy a trabajar Más en la base Es decir Invernadero Zona estudio La zona dormitorios No Porque me gustaría Tener todas las camas Para ver Cómo lo hago 800 metros Hay que arreglar Antes de Ahora cuando Vamos a base Reparamos un poquito El Seatrac Y miraré también A ver qué más bases Hay por ahí Perdidas Yo creo que No forman parte De la historia Simplemente Están ahí Y hay cosillas O si forman parte De la historia Y hay que volver Pues se vuelve Y ya está Tampoco hay ningún problema No se ve una mierda O sea Yo voy Navegando Y lo único que veo Es mar azul Ahora ya sí Se empieza a ver Un poco más A ver si puedo pillar El pez Mierda Quería pillarlo En el acuario Y le he matado Aerosagos Aerosagos Los quiero Para el agüita No los he pillado No Ese no sé Si le he pillado O se ha dado una hostia Creo que Se ha dado una hostia Ahí he pillado uno No sé cuál Pero uno La base está chula Eh Vale Vale Creo que habría que bajar Un poquito La parte de atrás A ver los peces Que hemos pillado Este que lo voy a dejar Ahí de momento Y un mirón Lo siento mirón Pero es que tengo un hambre Sí Siempre se queda La parte de arriba Como más levantada Yo soy un perfeccionista Tiene que tocar más A ver ahí Ese ahí Está perfecto Si luego Lo estoy moviendo Esto todo el rato ¿Sabes? Eh Está torcido ¿Eh? Hay que echar Esto un poquito Más para acá Yo creo que ahí Bien ¿No? Un pelín más Este para allá Yo creo que perfecto Nuestro camión Nuestra piscina Nuestra base Vamos Vamos sobraísimos Aquí creo que debería hacer Una escotilla Para pasar directamente Cuando quiere ir para allá O no Si tengo una escotilla Ahí Vale Vamos a dejar Cosillas de estas Aunque tengo curiosidad Por ver Las fotos Como quedarían Esto se puede Sí Se puede poner ahí Pero no se ve No se ve una mierda Dice Cuadro enmarcado Y está todo negro A ver En una De estas paredes Que está vacía A ver cómo queda O qué es lo que Coño se ve Qué bonito cuadro ¿No? O sea Es precioso Oye Esto por qué cojones Se ve negro No le estaré poniendo Del revés ¿No? Ahora ha salido bien ¿Y este por qué no sale bien? Ah Que se pone bien Cuando le sale de los cojones No vale Estos cuadros No sé muy bien Dónde los pondré De momento Los he dejado aquí Pero no van aquí Vamos a ir dejando Por aquí el capítulo Y poco más En el próximo Voy a centrarme En la base Voy a hacer La zona de invernadero Aunque no la tenga completa Y ni nada A lo mejor me dejo Alguna planta por poner O alguna cosa de estas Pero más o menos Me gustaría tener la base ¿No? O sea No me gustaría hacer la base Para el final del todo Y luego pasarme el juego Y decir Joder Tanto trabajo en la base Para no disfrutarla ¿Sabes? O sea Prefiero tener la hora Y luego ir centrándome En misiones Así que lo he dicho Poco más Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!